Los presuntos delincuentes ingresaron al casino violentamente. Dos de ellos portaban armas de fuego con las cuales intimidaron a empleados y clientes. Sustrajeron todo el dinero de la caja fuerte y agredieron a algunas de las personas que se encontraban allí. Al mediodía, 12.35 exactamente, el atraco broó más o menos entre 3-4 minutos. Uno de los tres asaltantes se quedó custodiando la entrada del casino, mientras los otros dos sustrajeron todo el dinero de la caja fuerte y de paso asaltaron a dos de los clientes. Me doy cuenta del atraco desde que los individuos entran al casino, porque yo tenía a... el cajero estaba hablando conmigo por teléfono, yo me di cuenta e inmediatamente llamé al 123, la policía llegó por ahí, póngale a los 7-8 minutos, ya no había nada que hacer. En las cámaras quedaron registrados los rostros y la forma en que agredieron a quienes intentaban salir del casino. Se presume que cerca de 7 millones de pesos fueron los hurtados. La policía está tras la pista de estos tres hombres, quienes en diferentes ocasiones han realizado atracos en este sector.